¿Qué puedo hacer si tengo dolor de cabeza? Es muy fácil, ya lo hemos dicho. Hay un video donde yo hablo al respecto. Primer paso, leyes de la salud, respirar. Vamos a hacer respiración, 4x4, respiras. Puedes hacer una respiración yogica donde te atapas 30 veces por aquí, 30 veces por acá. Respiras y vas a ver cómo se va a oxigenar tu cerebro. El dolor de cabeza solamente es una señal de que algo está pasando dentro de tu cuerpo. El dolor de cabeza no significa que hay algo en la cabeza. Significa que es una señal, un foquito. Tú vas manejando, se prende un foquito. Te dice, ah, algo está pasando en este carro. Reyes de la salud, respirar. Haz respiración 4x4, haz respiración yogica. No se me quita el dolor de cabeza, agua alcalina. Te tomas un vaso de agua y le pones bicarbonato, cloruro de magnesio. O le exprimes un limón, te tomas el vaso con agua. Porque muchas veces el dolor de cabeza es porque le falta oxígeno a tu cuerpo. Puede suceder también que le falte agua. Estás deshidratado, entonces ocupamos hidratar tu cuerpo. Por eso duele la cabeza. Tercero, ¿qué es lo que puedo hacer? Ley de la salud, sistema digestivo. Digestivo. Vamos a darnos un masaje conforme a las manecillas del reloj. Vamos a dar un masaje donde acaban nuestras costillas. Vamos a un masaje desde el ombligo a las costillas. Vamos y abarcando las orillas. Va a ser un masaje conforme a las manecillas del reloj. Vas a dar un masaje. Y puedo pensar también, yo elimino todo lo que no necesito. Elimino todo lo que no necesito. Todo está bien y va a estar mejor. Estoy eliminando a eso que está atorado en mí. Yo elimino, 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 elimino. ¿Sí? Y se hace un masaje en los cinco minutos. ¿Qué es lo que va a pasar? Después de darte un masaje, esos cinco minutos vas a ir al baño. ¿Sí? Y como vas a ir al baño, pues vas a eliminar. A lo mejor hay mucha presión dentro de tu sistema digestivo. Recordemos, tu sistema digestivo es el segundo cerebro. Te duele la cabeza porque a lo mejor está pasando algo en tu sistema digestivo. 95% de las enfermedades son del sistema digestivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dar masaje. Es que no se me quite el dolor de cabeza. ¿Sí? Pues entonces utilizas ya tu punto aspirina, ¿no? El punto aspirina es el de aquí que les digo. ¿Sí? Me presiono aquí, me voy a quitar el dolor y ya. Pero también te voy a recomendar dentro de la eliminación enema de café. ¿Sí? Aplícate un enema de café. ¿Cómo lo vas a hacer? Ahorita te voy a explicar cómo podrías hacerte un enema de café. Los que están en el video, busquen el video. Enema de café. Y esa va a ser la otra opción para quitar un bloqueo de dolor de cabeza. 95% de las enfermedades son en el sistema digestivo.